¿Qué es el perfil de uno de estos miembros de Promesa? No tengo idea. ¿Para Puerto Rico? No tengo idea porque no sé de nadie. ¿Alguna persona piensa que tú puedes ser un candidato para Promesa? Yo no, si lo soy, no he recibido una sola llamada. Eso te lo digo, y no creo que yo sea candidato. Yo no creo porque dirían que hay conflictos, que el banco, qué sé yo qué. Yo no tengo duda que lo podría hacer, pero habría mucha objeción y no me han llamado, así que no creo que eso sea factible. ¿Y desde el punto de vista de si es compuesta por más puertorriqueños o más puertorriqueños, personas que sean being counters versus... Sí, eso es más teatro político que otra cosa. La realidad es que el trabajo se hará al nivel de gerencial de la Junta, no a nivel de los directores en sí de la Junta. ¿Crees que el puesto más crítico aquí sería el director ejecutivo? Y las personas que ese director ejecutivo, ese para mí va a ser el trabajo. Claro, tienen que tener una dirección y esto puede tener varias vertientes. Si esto se convierte en cuatro republicanos versus tres demócratas, debatiendo teorías económicas, pues se puede complicar. O sea que esa Junta tiene que demostrar también una unidad. Y la verdad es que no sabemos quién va a componer esa Junta, ni si va a ser un proceso altamente político o altamente influenciado. Esos nombramientos van a estar influenciados por ciertos intereses. No sabemos. Y no sabemos. Y poco importa nuestra opinión. Hombre, nos escucharán y se sonreirán. Es verdad. Pero a fin de cuentas, lo van a nombrar quien les dé la gana.